Os voy a mostrar una plantita que había por ahí escondilla, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí o qué? ¿Eh? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Os voy a enseñar si os gusta, ¿vale? Mirad, no miradme la capensis, la capensis no... La otra, la amarilla... Mirad qué chulada. Esto es una ultricularia hielo. Hielo. Es una verdadera chulada. Estas plantas echan unas cazulitas, como vemos aquí, esa cazulita que vemos ahí. Y eso cuando madura contiene numerosas semillas, ¿vale? Si cuando está secándose la quitamos y la echamos en un papel, la dejamos un par de días que se sequen un poco y la echamos en una maceta que tengamos cerca y nos sale una tricularia. Ya llevaba tiempo sin verlas, ¿vale? Ya llevaba muchos meses sin verlas. Yo creo que desde el año pasado que tenía esta misma planta, las perdí y parece que ahora han rebrotado en otra maceta que vemos por aquí. Pues ahí la tenemos. Bastante chula. Y bueno, ahora ya os voy a enseñar... Os quiero mostrar la diferencia entre una capensis guay y otra capensis leafi guay. A ver si ustedes notáis la diferencia, ¿vale? Voy a ver si encuentro un poco de luz. Esta que tenemos aquí es la capensis guay la típica, la normal. Y esta otra que tenemos aquí es la capensis guay leafi. O la capensis leafi guay. Mirad qué diferencia en las trampas, ¿vale? Se nota un mogollón. Las trampas son las de leafi un poquito más cortas por lo que parece y las trampas son un poquito más anchas que la normal que la típica. Luego me da la impresión me da la impresión de que aunque no lo parezca esta contiene más musílago que la que la típica que la normal, ¿vale? A la hora de cazar creo yo que cazan más o menos por igual. No le noto diferencia. Deciros que esta la leafi es un poquito más delicada, ¿vale? Por lo que he notado se me han muerto unas cuantas por falta de de humedad. es un poquito tiki-miki pero luego es mucho mucho más bonita, ¿vale? Mucho más vigorosa que la típica. No hay mucha luz pero bueno se puede ver que es mucho más bonita. Bueno, vamos a llevarla a su sitio donde estaban para que no noten mucho cambio. Esta la capencia la tengo en este invernadero porque está ahí. y esta esta leafi si le hubiera dado más el sol estaría un poco más grande ya que la tengo aquí en la parte baja del invernadero si os fijáis ahí tengo otra leafi pero si os fijáis es muy muy parecida a la Adelaide en el grosor de las trampas es un poco parecida pero preferí prefiero prefiero la Adelaide con diferencia de las Gracias.